Se acerca la temporada de compras más importante del año y me he puesto en la tarea de recopilar los portátiles más llamativos en relación costo-beneficio en Amazon con el hardware o las especificaciones más recientes pensadas para el 2024 en adelante. Modelos de las mejores marcas con buenas críticas y para todo tipo de uso a partir de los 500 dólares. Así que si quieres hacer la compra más inteligente en estos tiempos, no dudes en quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos con los modelos calidad-precio ideales para uso mixto en estudio, trabajo, edición, juegos ligeros y en general todo el tema de productividad. Y el primero de este video es el Acer Aspyr 5-14 Slim, una gran ganga al costar aproximadamente 499 dólares y venir con especificaciones ideales para un buen portátil gama media premium. Y digo premium porque iniciando por su diseño la verdad es que el material de aluminio con acabado sofisticado lo hacen muy elegante con su peso de 1,7 kilogramos y grosor de tan solo 17,7 milímetros. Todo con un panel LED IPS de 14 pulgadas con formato alargado 16.10 y resolución Full HD Plus o 1200p, por lo que viene ideal para consumo y creación de contenido. En cuanto al hardware, podemos sacarle provecho con el procesador de nueva generación Core i5-1355U de 10 núcleos hasta 4.6 GHz con 8 GB RAM LPDDR5 y 512 GB de almacenamiento SSD M.2 ampliables, suficientes para correr la suite Adobe, hacer multitarea y demás, ya que incluso viene con un buen sistema de ventilación y trae una webcam Full HD con reducción de ruido y desenfoque de fondo mediante inteligencia artificial, siendo ideal para las videoconferencias y demás. En cuanto a otros detalles, disponemos de teclado retroiluminado, doble altavoz estéreo, autonomía de hasta 10 horas y una gran conectividad con hasta puerto HDMI 2.1 para alimentar pantallas 4K. En fin, por su precio, una maravilla, imposible superar. Y si quieres la ganga con panel OLED táctil para consumir y crear contenido de manera profesional con la mejor calidad, por solo $699 tienes el SIMBOOT 14X OLED de ASUS. Una máquina increíble al ser muy premium, con cuerpo de aluminio y diseño sobre y sofisticado, con bisagra con giro de hasta 180 grados, durabilidad con certificación de grado militar, grosor de 17 milímetros y peso de 1,56 kilogramos, siendo así muy portable para exprimir su panel OLED de 14,5 pulgadas con resolución 2.8K o 1800P y demás bondades como 120 Hz de tasa de refresco, respuesta de 0.2 milisegundos, 550 nits de brillo y validación Pantone con 100% DCI-P3. Sin duda, una maravilla para aprovechar con el procesador Core i5-13500H de 12 núcleos hasta 4.7 GHz que es de alto rendimiento y mucho mejor que el Core i5-1355U, todo con 8 GB de RAM LP de 3.5 y 512 GB SSD M.2 de almacenamiento ampliable. En cuanto a otros detalles, tenemos sonido con Dolby Atmos y Harman Kardon, contamos con teclado retruminado con Dumber Pad 2.0, webcam Full HD con reconocimiento facial, lector de huellas, autonomía de larga duración con 12 horas de uso ligero y en general estamos ante una maravilla de máquina por su precio, pues su panel OLED táctil, hardware puntero y demás características avanzadas lo ponen como una maravilla versátil a un precio muy tentador. Y como bonus en las 15 pulgadas, tienes también al vivo boot 15X OLED de ASUS, una máquina que por solo $750 brinda un cuerpo premium y atractivo, con durabilidad de grado militar, 1,7 kg de peso y 17,7 mm de grosor, todo con un panel OLED con resolución Full HD, lector de huellas, webcam HD, teclado retroiluminado con zona numérica y un gran hardware con el nuevo Ryzen 7 7730U de 8 núcleos hasta 4.5 GHz junto a 16 GB de RAM de DR4 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Una gran alternativa por si quieres algo redondo con panel OLED al mejor precio en este tamaño. Ya si me preguntas por la mejor opción en general para crear contenido, programar e incluso jugar al mejor precio, tienes al Lenovo IdeaPad 5 Pro de 16 pulgadas, que ahora llega totalmente actualizado y mejorado por un precio insuperable de $870. Y digo insuperable ya que por ese precio tienes un cuerpo en aluminio premium gama alta en compañía de un panel 2.5K o 1600P con 120 Hz de tasa de refresco, 100% sRGB, 350 nis de brillo y mucho más. Todo con un hardware puntero con el reciente Ryzen 5 6600 AGS de alto rendimiento junto a la gráfica RTX 3050, 16 GB RAM LP de DR5 a 6400 MHz y 512 SSD M.2 generación 4 de almacenamiento. Si señores, hablamos de una configuración que es capaz de todo y que sorprende al venir en un cuerpo tan premium. Y eso no es todo, pues también tenemos hasta 12 horas de autonomía y disponemos de una gran conectividad, sonido Dolby Atmos y teclado recluminado con zona numérica. Sencillamente ideal para los usuarios más avanzados que busquen un equipo con perfil de oficina, pero con un interior todoterreno con gráfica dedicada a la altura de un gaming para mejor rendimiento. Y antes de seguir con el video, si te interesa conocer más sobre este mundillo de los portátiles, te recomiendo echarte una pasada por el canal, mirar cada uno de los videos, por ejemplo el que te dejará aquí arriba sobre el ranking de mejores marcas de portátiles para el 2024. Tampoco olvides suscribirte aquí abajito ya que de esta manera me apoyas a seguir creando más contenido. Y ahora pasamos a los 2 en 1 convertibles más recomendados al mejor precio. El primero es el Lenovo Yoga 7 y 7i, el cual viene con un gran cuerpo de 16 pulgadas con acabado premium plateado en aluminio con 2 kilogramos de peso y 19 milímetros de grosor. Sobre la pantalla es una LED IPS táctil con formato 16.10, resolución Full HD Plus o 1200p, 100% sRGB, Dolby Vision y 300 nits de brillo, siendo así ideal para sacarle provecho con el lápiz óptico que viene incluido. Sobre todo porque el hardware también destaca al ofrecer dos configuraciones, una con el Ryzen 5 o Core i5 de la serie U de última generación y otra con el Core i7-1355U de también última generación, todo con 8 o 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 o 1 TB SSD M.2 de almacenamiento ampliable. A todo eso se le suma que tenemos teclado retroalimentado con sonor numérica, altavoces estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas, webcam HD, autonomía de hasta 12 horas y un sinfín de características que la ponen como la 2 en 1 calidad precio del mercado, compitiendo de tú a tú con lo mejor de HP en convertibles. Y eso ya es decir mucho, así que totalmente recomendada. Y precisamente hablando de HP, el modelo que le compite a este Yoga 7 2 en 1 de Lenovo es el Envy X360, que a partir de los 639 dólares aproximadamente, brinda un chasis muy premium de 15,6 pulgadas y demás características rompedoras para su precio como un diseño delgado y ligero, panel táctil LED IPS Full HD tipo antirreflejo con microbordes, y un hardware compuesto por un procesador Ryzen 5 7530U de 6 núcleos, 8 GB de RAM de 3.4 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Hablamos de un convertible con las mejores calificaciones según la crítica y los usuarios. Ya si lo que deseas es un convertible con la mejor portabilidad del mercado al ser de 13,4 pulgadas y venir con un peso de 1,3 kilogramos y grosor de 15,7 milímetros, tienes al Asus ROG Flow 13, una brutalidad al ser un convertible gaming, lo que lo hace muy único en el mercado. Y para llevarse ese título, precisamente nos brinda un panel LED táctil IPS con resolución 1200p, 120 Hz de tasa de refresco, 100% de la gama de colores sRGB y 500 nits de brillo. Una maravilla tanto para gaming como para consumo y creación de contenido. Pero lo mejor está en su interior, ya que viene con el procesador Ryzen 9 6900 AGS de 8 núcleos hasta 4.9 GHz presente en equipos de alto rendimiento junto a 16 GB de RAM de 3.5 y 1 TB SSD M.2 generación 4 de almacenamiento que, en conjunto con la gráfica RTX 3050 Ti, harán que tengamos la máxima potencia posible en el cuerpo más pequeño y liviano. Sobre otros detalles, tenemos teclado retoluminado, altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos, cámara Web HD y batería de 4 celdas y 62 W por hora, que nos ofrece hasta unas 10 horas de pantalla con uso ligero. En resumen, una máquina muy llamativa y versátil, a la que incluso se le puede sacar provecho si compramos una GPU externa. Y ahora entramos al terreno gaming para analizar las mejores alternativas en los diferentes segmentos. Primero, tenemos la gama de entrada calidad-precio con el HP Victus 15, un modelo que viene con uno de los mejores diseños en su gama, con un acabado gaming pero a la vez muy sobrio y elegante al estilo de los Envy y Spectre de la marca, con un cuerpo robusto y buena refrigeración que llega con un panel LED IPS con resolución Full HD, tasa de refresco de 144 Hz y un hardware fenomenal para su precio al venir con el nuevo Ryzen 5 7535 AGS de alto rendimiento, con 6 núcleos y hasta 4.55 GHz, junto a 16 GB de RAM de 3.5 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento ampliable. Todo por supuesto con una gráfica dedicada, en este caso la RTX 2050 que nos permitirá mover todo de manera decente en la resolución Full HD. Ya en cuanto a lo demás, comentar que el teclado es retroiluminado, la conectividad es muy buena y ofrece hasta 8 horas de pantalla con un uso ligero en cuanto a autonomía, por lo que estamos ante el hardware más completo que puedes conseguir en un gaming por menos de 700 dólares. Ya si el presupuesto es más alto y quieres algo para jugar o renderizar en altas resoluciones, tienes también al ASUS ROD STREET G16, un equipo que viene con un apartado físico tremendo al incluir una tira LED RGB personalizable e interesante en todo el diseño, todo con un peso de 2,5 kilogramos y grosor de 22,6 milímetros. Entrando a la pantalla disponemos de un panel LED IPS de 16 pulgadas con resolución Full HD Plus o 1200p, formato 16.10 100% sRGB, tasa de refresco de 165 Hz y Dolby Vision, una belleza para sacarle provecho con lo mejor de Intel, el Core i9-13980HX de 24 núcleos, junto a 16 GB de RAM de 3.5 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento generación 4 ampliable, todo con una gráfica RTX 4070 con un buen consumo para superar los 100 FPS en todos o casi todos los juegos. Comentar también que viene con iluminación RGB por tecla, webcam HD, audio con tecnología Dolby Atmos y certificación Hi-Res, cancelación de ruido por inteligencia artificial y una autonomía decente de hasta 6 horas con uso ligero. Si a eso le sumamos su sistema de ventilación premium que funciona de maravilla en las altas exigencias, sin duda estamos ante una belleza digna de los gamers más entusiastas. Y finalizamos con la máquina más potente y sofisticada que recomiendo, la Acer Predator Triton 17X, un equipo muy redondo al brindar un cuerpo que, si bien no tiene mucho RGB, puedo decir que es el más elegante y minimalista por su diseño sobrio y material de aluminio CNC con chasis unibody, dándole así un aspecto muy versátil, elegante y delgado, ya que ofrece un grosor de tan solo 19,81 milímetros. En cuanto a su panel, disponemos de lo mejor del mercado con la tecnología Mini LED con formato 16.10, resolución 1600p, 250 Hz de tasa de refresco, display HDR 1000, 100% de CIP3 y mucho más, junto a un hardware puntero, en este caso con el Core i9-13900HX, también de 24 núcleos, junto a 64 GB de RAM DDR5 y 2 TB SSD M.2 generación 4 de almacenamiento, para exprimir junto a la gráfica RTX 4090 con un TGP de 175 watts. Así que tenemos lo más potente del mercado y lo mejor con una temperatura excelente con cámara de vapor, 3 ventiladores, metal líquido y en general lo último en tecnología. Ya en cuanto a lo demás, tenemos teclado retroiluminado RGB por tecla, webcam Full HD, batería de 99 vatios por hora, 6 speakers e incluso un lector de huellas en el toppad, por lo que estamos ante un gaming premium ideal para usar en la oficina. Y bueno amantes de lo tecnológico, es así como hemos llegado al final sobre estas recomendaciones de portátiles, una de las más completas que he hecho en el canal, ya que traté de traerles portátiles en los diferentes segmentos, rangos de precio y para todo tipo de uso. Así que realmente espero les haya gustado, si fue así no deben darle manito arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo, y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología a un solo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!